El Evangelio de San Juan Nos regala hoy al Señor esta bella página del Evangelio de San Juan, capítulo 21. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos, junto al lago de Tiberiades. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que ellos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Luego le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, sé pastor de mis ovejas. Todavía le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú te das cuenta de cuánto te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo decidías e ibas a donde querías. Pero cuando te hagas viejo, tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida y te lleve a donde quieras. Con esto quería darle a entender de qué manera iba a morir para gloria de Dios. Y luego le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, el Señor ha resucitado. Y el Señor entonces está con los discípulos y hace un test. ¿Me amas? Ese es el test que Jesús te hace hoy también a ti. A ti como padre de familia, como madre de familia, como trabajador, como empresario. A ti te hace hoy esa misma pregunta. Me amas porque el amor a Dios, el amor a Jesús es la base para que podamos llevar correctamente todo lo que hagamos en la existencia. Me amas. Pregunta inmensa del Señor. Recibe ese test del Señor. Me amas y digamosle que realmente lo amamos. Y que por eso queremos estar siempre a su servicio y a su amor. Que nos bendiga el Señor en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.